Trabajadores del sistema educativo estatal que han tenido un excelente desempeño, lo han mantenido durante años, fueron objeto de un reconocimiento. Hay de burócratas a burócratas, los que luchan todos los días por romper el estereotipo del mal servicio y la prepotencia. Nosotros estamos para servir a la gente, tratamos de acercarnos a quienes nos necesitan, explicar lo que hacemos, cuál es nuestra función. Nosotros no somos la parte que dice quién hizo mal o bien las cosas, sino cómo mejorar lo que estamos haciendo cada día en el sistema. EMA, al igual que 38 compañeros del sistema educativo estatal, recibieron un estímulo por ser puntuales, hacer bien su trabajo y sobre todo dar una buena cara al ciudadano. Es un programa de estímulos que en esta ocasión entregó el secretario de Educación en el Estado, José Óscar Vega Marín, a empleados de la CEPS en Baja California. Se busca que los que con una serie de indicadores y requisitos cumplen con los mejores estándares de servicio al público sean reconocidos. El día de hoy tendremos una reunión de reconocimiento para 39 de nuestros colaboradores del sistema educativo. 15 de ellos han obtenido lo que se denomina el primer lugar en este concurso, con un incentivo de 7 mil pesos para cada uno de ellos. 11 de ellos el segundo lugar con 6 mil y 8 de ellos el tercero con 5 mil. En Mexicali informaron para Notivisa Camarógrafo Daniel Melero, reportera Adriana Contreras.